Mientras tanto, nosotros nos dimos a la tarea esta tarde de entrevistar a un analista político local y también al alcalde de Laredo, quienes nos dieron sus respectivas reacciones ante este triunfo electoral. Ambos coinciden en que este logro fue más que nada el voto de la gente cansada de la corrupción y la violencia. Llega también por la gran pobreza que existe en México y llega porque la gente necesitaba un cambio, una esperanza de hacer algo, especialmente la juventud. O sea, el voto que le ha llevado ahora en parte, en gran parte, es de la gente joven que primero no conocía el pasado de él, pero segundo que tiene la esperanza de que realmente México se recomponga. Hay muchos temas sobre el comercio, el TLC, lo que está ocurriendo también sobre las tarifas esas que se están imponiendo y la guerra esa que está empezando. Para nosotros causa incertidumbre, más incertidumbre ya la tenemos, pero también hay que tener esa esperanza. Mientras tanto, el congresista Henry Cuellar también habló sobre los resultados de la elección presidencial de México. Obrador va a ser alguien muy diferente y eso es algo que es importante por tres razones. NAFTA es importante, la inmigración es otro punto importante entre la relación entre los Estados Unidos y México y la seguridad entre los Estados Unidos y México. ¡Gracias!